Estamos de vuelta mis amigos en De Mañana. Este es su programa diario matutino desde las 7 de la mañana hasta las 10 llevándole análisis, noticias, comentarios, entrevistas como la que tenemos hoy. Como le decía al irnos a la pausa, este día está con nosotros el éxito Paula Liranzo, un amigo, un hermano de muchos años, pero además un dirigente político, presidenta del Partido Humanista Dominicano, quien ha estado en las últimas elecciones apoyando las propuestas del Partido Revolucionario Dominicano primero y luego del Partido Revolucionario Moderno. Así que con el éxito vamos a conversar acerca de cómo anda el panorama político, sobre todo el tema local, que es de nuestro interés mayor que el tema nacional. Buenos días, el éxito. Muy buenos días, amado José y Rosa. Buenos días, Sócrates. Buenos días, Orenia. Buenos días, amables oyentes, televidentes. Bueno, la verdad que ustedes han hecho un set aquí, un escenario monumental. Pienso que es inédito este tipo de escenario y de programa. El panel también, muy amplio. El panel muy amplio y muy variado. Y faltan tres todavía de los miembros del panel. Aquí hay gente con muchas neuronas bien ajustadas y muchas sustancias. Además tenemos un equipo de investigación, producto de cual nos enteramos de que usted ayer cumplió año y por eso podemos felicitarlo hoy. Gracias, 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 gracias. Cumplimos año ayer. Pone ahí la musiquita de cumpleaños. La moderna, la moderna. La moderna. La moderna. Sí, porque ahí es de la vieja escuela. Esa es la nueva escuela. ¡Cumpleaños! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Felicidades, felicidades! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Felicidades a tu senciado Alessio Paula, que cumplió año en el día de hoy! Muy bien, gracias a ustedes. Bueno y se suma esa felicitación. Sí, por supuesto que sí. Que fue mi fuente primaria. Me imaginé de una vez. Me imaginé de una vez. ¡Qué bueno! Presidente. A su disposición. El escenario político de República Dominicana ha estado muy convulsionado y estas alianzas también han traído esperanza y desesperanza en otro. Aquí en San Francisco de Macorís, ¿cómo usted visualiza el panorama político con estas nuevas alianzas que se han hecho y también las planchas que se han presentado? Los principales tres partidos, ya podemos decir, ¿verdad? La Fuerza del Pueblo presenta a sus candidatos, el PLD su candidato, el PLD que pertenece a una familia y el PRM también presenta a sus candidatos. ¿Cómo usted visualiza? Yo creo que lo que ocurre aquí en San Francisco de Macorís no es exclusivo de San Francisco. Es que la composición política, el rediseño político producto de la división del PLD ha traído consigo muchas variables y es una mezcla de gente joven que quiere campear, que quiere caminar en la vida política y es también el ingrediente de gente que tiene muchos años en política y que no ha renunciado al activismo político, pero también es una mezcla de lo que aquí ha sido una costumbre, una forma de hacer política y es el transfugismo. Ahora, incluso hay varios artículos de las leyes electorales que están siendo tocadas por los tribunales del país. Por un lado el Tribunal Superior Electoral, por otro lado el Tribunal Constitucional sobre el transfugismo y si un candidato es candidato en una primaria y pasa a ser candidato más adelante de otro partido, eso se está invocando como algo irregular, como algo ilegal. Entonces, hay realmente el panorama político presenta un escenario, por un lado desesperanzador, con algunas incertidumbres y con algunas esperanzas. Cuando yo noto que candidatos que pudieran darle paso a una nueva generación todavía están transitando la vida de los partidos políticos, eso no hay mucha esperanza porque por más que tú quieras remover tu esquema, por más que tú quieras modificar tu carisma, tu personalidad, la forma de hacer política, es difícil cuando una gente viene de 40, 50 años haciendo vida política y no se adapta al momentum, al conocimiento de hoy, a la comunicación, a la tecnología, a la novedad. ¿Tú quieres decirle que corremos riesgo en caso de que Siquio gane las elecciones? Porque Siquio es uno de los más viejos que hay en las candidaturas en este momento. ¿Qué tú crees? Bueno. Producto de esa propuesta que tú estás haciendo. Sí, 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 sí. No, no, porque yo no personalizo en Siquio. Si Siquio está en el montón, si Siquio está en el paquete, si Siquio está en el radio de lo que yo estoy diciendo, pues pudiera ser eso. No, está en la posibilidad. Sin embargo, la realidad es que hoy día, ese es por lo cual entonces uno tiene que hacer una especie de ejercicio de impotencia y de resignación. Decir, bueno, pero si son candidatos, yo no puedo sacarlo de ser candidato. Claro, no puede cambiar esa realidad. No puedo cambiar esa realidad. Por lo tanto, si él es candidato del PRM, cosa que en un momento vi que era improbable, porque el ajedrez político en San Francisco de Macorís se estuvo viendo hasta las últimas horas de cerrar los plazos fatales de la Junta Central Electoral. De hecho, se decía que sí, se decía que no, que venía fulano, que venía... Incluso yo vi, yo he visto tanta sorpresa que yo entendía, por un lado, que al final de la contienda, cuando vi que se cerraba el cerco y veía la sombra y veía las luces y veía los movimientos arriba y cuando bajaba abajo, las luces eran escasas, había mucha oscuridad. Uno entendía en un momento que Alex Díaz pudiera ser y que iba a colarse finalmente, aunque había alguno desafecto en el orden institucional y partidario, porque yo creo que los choques de Alex han sido fundamentalmente en el partido, más que afuera. Afuera, creo que le ha ido mucho mejor que en la parte interna, ¿no? Pero independientemente de los choques y eso que tú dices, es quizás el único funcionario de lo muchos que hay que puede exhibir cosas en este mundo. Eso iba a decir, que Alex Díaz, tal vez renunciando al esquema tradicional de hacer una función pública, se granjeó a los pica-pollo, a los pica-pica, a los oportunistas, a los políticos que andan detrás de los otros. Entonces, hizo una buena gestión, ha hecho una buena gestión. Por lo tanto, al final de cuentas, algo que me sorprendió, lo digo con honestidad, es el apoyo que gradualmente le ha ido dando a Alex Díaz, a la candidatura de Cicciones. Por cierto, se hizo una actividad de apoyo directamente. Exactamente. Se vio una madura política. Correcto, correcto. En el tablero político local hay una... Ese acontecimiento también tiene una cierta base y es el hecho de la relación personal. Sí, correcto. La relación personal de muchos años. Correcto. Por el lado del PLD, en cuanto a la municipalidad, a la alcaldía, pienso que llevan una buena propuesta. Miledis ha dado muestra de ser una mujer fajadora, luchadora, una campesina como yo. Miledis ha estado en los movimientos de las mujeres por mucho tiempo, cuando otras dirigentes probablemente no soñaban con estar acompañando mujeres en la parte comunitaria de socialización de sus problemas. Ella lo hacía. Yo pienso que es interesante. Del otro lado, entonces, está el candidato a... Trinidad. En Manuel Trinidad, un eterno aspirante. Y se le dio ahora... Y se le dio una circunstancia que yo la veo un poco constreñida, un poco limitada, un poco quedada, un poco frágil. Y ante un Emanuel Trinidad, que es un hombre bueno, un deportista catacabal, pero que creo que su vida política la ha circunscrito y la ha limitado a espacios muy angostos, muy estrechos. Creo que a él le ha hecho falta expandir su liderazgo, porque él tiene buena vibra, él es buen dirigente, ¿verdad? Pero veo que el rastreo que él ha tenido en la vida política no ha tenido la pegada necesaria como para saltar al estrellato de pasar a ser candidato, a ser funcionario, a ser alcalde, por ejemplo. El otro candidato es el profesor Tavares, el chino. Ah, el chino. El chino es que... ¿El chino es que... ¿Señor? Ah, y Ramia, este... Farid. Farid, Farid, sí. Que el profesor chino es el candidato del partido Alianza País, y Ramia está con qué partido? Farid, Farid, con moda, ¿no? Con moda es, bueno. Con moda. Con moda, moda, MDO es... Sí, sí, claro, lo conozco, lo conozco. No, cuando hablamos del chino, hablamos de una persona muy de este pueblo, un comunicador social de mucho tiempo, profesor, consagrado profesor, lleva el hándicap, el talón de Aquiles, de un partido que pienso con el mayor respeto que se merece mi profesor Guillermo Moreno, pienso que en vez de crecer se ha disminuido en otros tiempos, en otros procesos electorales, a esta altura del juego, las encuestas normalmente le daban de un 5, un 7, etc. Aunque no sacasen el 7 ni el 5, pero le daban un promedio más o menos que contentaba a los correligionarios de su partido y que lo ponían en actitud de hacer un trabajo con entusiasmo. Pero al lado de... Por eso el Alianza País me sorprendió a mí, cuando tuvo que cruzar alianzas con otros partidos, incluyendo con el PRM. Correcto. Tuvo que hacer, porque vieron, cuando se vieron como el avestruz, vieron su propia realidad, ¿verdad que sí? Entonces tuvieron que hacer ese ejercicio. Presidente, usted tocó un tema importante y es el caso del transfugismo y la nueva ley. ¿Se puede armar una revuelta política o más bien un movimiento político efervescente en la sociedad dominicana si el tribunal constitucional dicta contrario a lo que se está haciendo hasta ahora? Porque habría mucha candidatura en juego entonces. Yo pudiera equivocarme en este frío análisis que voy a hacer. Si el tribunal constitucional es fiel al artículo 134 y 49 de la ley de partidos políticos, pudiera producirse una decisión contraria a Leonel Fernández. Pero ocurre y viene a ser que el establishment, el estatus quo político dominicano, el modus operandi de la vida política dominicana, los sectores de poder, la gravitación de Leonel Fernández en este país, quiero decir una malcriadeza. Oigan, quiero decir una malcriadeza ahora porque no me luce, porque soy profesor de Derecho Constitucional y de Ciencia Política, pero uno nota que hay figuras que están por encima de la ley y la Constitución y hay instituciones y ahí está la debilidad de las instituciones del país que se postran, que se arrodillan ante determinadas figuras, no importa que le pasen por encima y estando consciente de que van a lacerar y van a romper y van a herir y van a lesionar y van a afectar un articulado de una ley o de la propia Constitución. ¿Está usted diciendo que se puede alterar eso desde la propia Constitución si le dan un sí a Leonel? Claro que sí, sería un precedente funesto. Estamos ante una disyuntiva. De todas maneras... Es una disyuntiva, es. De todas maneras recuerda que el derecho es de interpretación. Hay dos interpretaciones y una de ellas plantea que la Constitución, que la ley cuando se refiere al tema del mismo proceso, no se refiere a la primaria, sino al torneo electoral, que es el que se da con todos los partidos. Esa es la otra interpretación. Pero yo estoy diciendo en caso de que se produzca del lado... Déjame, mira, hay un amigo televidente que se llama Manolo Geraldino que nos envía un mensaje. Te lo voy a leer porque realmente dice buenos días, pero yo no he conocido una persona que diga que pertenece al Partido Humanista que dirige ese señor. Vamos a... ¿Qué tú crees? Él le está diciendo como que el Partido Humanista prácticamente es inexistente. Tal vez la inexistencia está de parte de él, de conocer la vida política del país y de San Francisco de Macorís. Tal vez está en un túnel que todavía no ha salido del túnel y no ha visto. San Francisco de Macorís cuenta con un comité municipal muy importante. San Francisco de Macorís es de los pueblos fundadores del Partido Humanista. En San Francisco de Macorís está el secretario general, Emilio Gorís, y está un servidor. No, pero que además hay un diputado. Sí, pero además un diputado nacional y el Partido Humanista hoy día cuenta con más de 40 candidaturas propias en municipios y distritos del país. Yo te cuento, por ejemplo, que en Pimentel llevamos candidaturas propias, que en Cotuí llevamos candidaturas propias, que en Quitasueños de Cotuí, que en Don Juan, distrito municipal de Monteplata, por la de esta zona, en Salcedo llevamos candidaturas propias, en Villavasque, en Las Taranas llevamos candidaturas propias, en el este, casi en todos los municipios llevamos candidaturas propias, en el sur llevamos candidaturas propias, en el gran Santo Domingo, en casi todos los distritos del gran Santo Domingo, llevamos candidaturas propias. Y es un partido con una vida política hecha, hecha, diríamos, de manera aquilatada, con una escuela de formación humanista, un partido que ha dado señales de coherencia en este país, de honestidad, de transparencia, y que ha lidiado y ha estado presente en las causas más nobles de este pueblo de la República Dominicana. El éxito. A favor del profesor Chino, del profesor Tavares, yo quiero decir algo, y es que es el único candidato a síndico, a alcalde, que ha presentado una propuesta, por lo menos ha dicho, bueno, yo tengo seis ejes, aun cuando tú digas, bueno, me parece que es una locura, que eso no se va a poder cumplir, por la magnitud de lo que propone, pero por lo menos tiene una idea clara de qué es lo que él cree, que él entiende que debe hacerse desde el ayuntamiento. Mi pregunta va en el sentido siguiente. Siendo eso así, habiendo candidatos, varios candidatos, ¿implicará eso que la candidatura, la campaña que se viene desarrollando para la sindicatura, para la alcaldía, carecerá de propuestas? Porque es importante, desde tu punto de vista, las proposiciones que hacen los políticos a la ciudadanía, o simplemente es fiesta y algarabía, y romo y picapollo, y con eso resolvemos. Yo creo que la vida política dominicana ha estado signada, marcada por eso. El proselitismo político se ha tragado la parte de la fundamentación ética, moral, y sobre todo las propuestas, las propuestas de gobierno, sean gobierno municipal, propuesta congresual, propuesta presidencial. Lo que ocurre es que hay dos culturas. La cultura del clientelismo, de la bulla, del show, del espectáculo, del escándalo, ¿verdad que sí? Y la gente sigue mucho eso. Y la cultura del político que entiende que no es necesario ni siquiera hacer propuesta a la gente porque la gente no le hace caso a la propuesta. Es decir, ellos se confiesan que si no me escuchan, cuando yo hago una propuesta, la estoy haciendo en un medio de comunicación, la gente lo apaga, la gente deja de oírlo porque no le hace caso. Pero eso, con eso yo no me quedo. Aquí hay mucha gente que con mucha capacidad política que están celosos o vigilantes de que cada candidato a la posición que fuere tenga propuestas sanas, propuestas sabias, propuestas que conecten, que sintonicen con su comunidad sus anhelos, sus deseos, sus aspiraciones, sus reivindicaciones, su demanda. Y yo pienso que tenemos que colocarnos en ese espacio de realmente hacer propuestas. Y si lo está haciendo el chino, pues bendito sea y lo felicito y espero que la gente realmente conecte con él y vote por el chino a favor de esas propuestas porque son a favor del pueblo. Presidente, antes de irnos ya la música nos está dando ese tono de tiempo. Alianza Partido Humanista Dominicano Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo va esas alianzas? ¿Cómo van esos aportes? ¿Qué se espera contribuir especialmente con la justicia, la corrupción, la impunidad? Mira, si aquí se produjera un cambio que se asoma vertiginosamente, es inminente un cambio en la República Dominicana, tiene que haber un cambio de modelo económico, un cambio de modelo político y un cambio de modelo social. De lo contrario, estaremos echando de las mismas pajas al granero que hemos hecho siempre. Si aquí un gobierno que surja de la oposición como va a surgir, no toma como ejes fundamentales la institucionalidad democrática, si un partido como el PRM y sus aliados llega al poder y no ataca la corrupción y la impunidad de manera seria, si aquí no se entroniza la independencia del Ministerio Público de manera ya concreto, si en este país seguimos abandonando la garantía a la inversión extranjera, si en este país no implementamos políticas públicas que realmente podamos tener un sistema de salud confiable, eficiente, un sistema de educación también eficiente, que no nos sigan diciendo que estamos en los últimos lugares de los estándares en términos de lectura, de matemáticas, de otras ciencias, cuando hay países quizás están en el escenario, los niveles nuestros de desarrollo que han sobrepasado ya esos estándares, si en este país no se crean empleos decentes y el estado en la persona jurídica del gobierno central no da atención, si aquí no se hace una política de migración seria con esa frontera porosa que tenemos abierta por todos los lados y siempre diciendo que se están haciendo medidas pero medidas de corte cortoplacistas de parches hay que hacer un viraje hay que crear una forma un estilo de hacer el gobierno porque tenemos un gobierno presidencialista mesiánico un gobierno especulador un gobierno abusador un gobierno rentista un gobierno de la corrupción si no pasamos a un gobierno decente ético y moral nosotros entonces el nublazón que nos espera será mayor mira desde New Jersey Domingo López nos envía una pregunta para ti bueno un mensajito dice buen día dígamele al éxito que luche para que quiten esos puntos de drogas que están en su comunidad que lo vio nacer el joven se llama Domingo López ok no se si lo conoces parece que es de la misma zona no me doy cuenta ok míralo ahí abra la foto por favor le escribe siempre y es cierto lamentablemente que nuestros campos Domingo dieron un viraje negativo muy negativo de pasar de una de un un escenario donde en los barrios marginados extremadamente periféricos era que se se veían puntos de droga y pasó entonces al campo porque el campo ha sufrido una metamorfosis muy grande y se ha debido a que primero el descuido de las autoridades con relación al campo hay una serie de de obras que tanto los ayuntamientos de la ciudad como el gobierno central debió poner atención en el campo primero atención a su a su forma de vida que es la agricultura darle vida a la agricultura y al agricultor y llevar canchas escuelas este espacios comunitarios que la gente pueda pueda distraerse pueda tener deporte pueda pueda compartir otros escenarios que no sea solo solo la parte de la agricultura pero la migración migración del del campo a la ciudad luego cuando se entrenan en la ciudad en estos cinturones de miseria muchas veces cuando retornan al campo es a tomarse el campo para su para hacer lo que le da la gana y normalmente no hacen cosas santas sino cosas ilícitas como esta de los puntos de roga hay que luchar por un cambio y hay que luchar así es señores hemos tenido la grata participación la compañía excelsa de mi querido amigo el éxito Pablo el éxito y yo hacíamos un programa en la radio en los años 89 90 por ahí comenzamos macutino 94 de la 94 FM 10 años 10 años nos levantábamos de madrugada se me negó antes de allá compartí un cigarro ajá no lo que pasa es que él es un hombre muy parco compartió socialmente quiere que le diga una cosa el éxito estaba un poco en bajo perfil por una situación que no viene al caso pero bueno la cuestión es que este es el primer programa de televisión y radio o radio que él participe así es le tenemos la dicha de que él inaugura su ingreso a la política en de mañana sobre todo los medios de comunicación muchas gracias mi querido hermano gracias muchas gracias por la compañía a ustedes todos muchas gracias por la respuesta que dite a las preguntas bueno mis amigos y a ustedes no se vayan porque hay más contenido del programa de mañana así es que vamos a la pausa regresamos en breve de mañana